Mi nombre es Mauricio Viola y estamos aquí presentando un proyecto para poder de alguna manera hackear las búsquedas, tratar de armar un sistema donde a la hora de relacionarte con Google, con cualquier buscador, digas, hay otras alternativas, abrir tu cabeza, tu conocimiento. De eso se trata el hackathon y vamos a demostrar que es útil. Las células tienen que estar en todos los proyectos.